Y antes de comenzar con este video te pido que te suscribas para no perderte ninguna actualización sobre esta gran serie, sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y empezamos esta historia con un profesor que está en plena clase y vemos que está hablando sobre hechizos de curación, pero acá nos damos cuenta que los alumnos no son normales, sino que en su mayoría son monstruos. Y en ese momento vemos un pulpo que levanta su tentáculo ya que le quiere decir algo a su profesor, y acá nos damos cuenta que este pulpo le dice al profesor que cuando ella sea grande se quiere convertir en una chica humana, y esto lo dice porque resulta que ella se quiere casar con el profesor, mientras vemos que un fantasma dice que esto es un poco injusto ya que ella quiere hacer lo mismo con el sensei. Pero acá vemos que el sensei le pregunta por qué se quiere convertir ella en una chica humana, y acá vemos que este pulpo menciona que ella es demasiado diferente a los humanos, ya que ella tiene 8 tentáculos, y seguramente su forma de pulpo de mucho asco para los demás. Y en ese momento vemos que este pulpo está a punto de empezar a llorar, pero vemos en ese momento como el sensei la termina consolando, y menciona que es una buena oportunidad para decirles algo. Pero lamentablemente no sabemos que fue lo que mi compa el sensei le dijo a sus alumnos. Pero en este momento cambiamos de escena, y pasan muchos años, y acá nos presentan al reino medium, y también conocemos a la escuela real Minusinium, y vemos a dos chicas, y una de ellas dice que está muy pero muy cansada, pero en ese momento vemos que choca con alguien, y acá nos damos cuenta que es el mismo sensei que vimos desde un principio, pero vemos que ya está más ruko. Y vemos que este se disculpa con esta chica, pero vemos que esta magia ve al sensei con una cara de asco, y se termina yendo corriendo, ya que el sensei está muy viejo, y digamos que tiene un poquito de mal olor, un olor como fundío. Pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa el sensei suspira un poco, y menciona que él no es tan viejo, pero acá mi compa el maestro dice que le duele un poco que le cambien el nombre a cada rato. Además mi compa dice que no es tan viejo, y con respecto a su olor, este menciona que se baña todos los días, y también lava su ropa de manera diaria, pero mientras él iba caminando, se quedó muy pero muy sorprendido, ya que se encontró con una chica demasiado linda, pero aquí mi compa el sensei se dio cuenta de algo, que es la primera vez que ve a esa estudiante. Ya, luego de eso, vemos que el sensei le pregunta si acaso ella está perdida, y en ese momento vemos que la chica lo voltea a ver, y se quedó muy pero muy impresionada. Y vemos que pasan unos minutos, y ambos se ven fijamente, pero en ese momento vemos que esta chica sin dudarlo, le sonríe y se le tira encima al sensei, y le da un gran abrazo, con lo que mi compa el sensei no puede creer que algo como eso le esté pasando, pero lo que el sensei estaba pensando, es que esa chica es muy suavecita. Ya, luego de eso, en la mente de mi compa, este piensa que, porque alguien como ella, le daría un abrazo de la nada, a lo que el sensei piensa, que esto debe ser una especie de broma, para seguir burlándose de él, pero en ese momento vemos como los estudiantes, empiezan a hablar sobre el profesor, con lo cual mi compa al ver todo eso, le pide a la chica que lo suelte, ya que todos los están viendo. Pero ya, luego de todo eso, vemos que esta chica le pregunta al sensei, donde está la oficina del director, ya que ella olvidó su mapa, y vemos que mi compa al escuchar todo eso, intenta alejarse un poco del cuerpo de la chica, y le dice que la oficina del director, está en el cuarto piso, y le dice que en el libro que le dieron cuando ella se inscribió, hay un minimapa de toda la escuela. Y ya, luego de todo eso, vemos que esta chica se pone muy feliz, y abre su maleta, pero se da cuenta que trajo la maleta equivocada, ya que esa tiene todas sus cosas personales, como ropa, cepillos de dientes, tangas, ya saben, lo típico de las chicas. Y vemos que esta chica se pone muy pero muy nerviosa, y dice que esta era la maleta, que tenía que enviar a la residencia, y como ella no tiene su libro, cree que está en problemas. Pero vemos en ese momento, que el sensei pone su mano en la cabeza de la chica, y le dice que todos los humanos cometemos errores, pero actuamos de manera apresurada, y vemos que la chica no sabe que decir, ante las palabras que le acaba de decir el sensei, y ese le dice que si se mantiene la calma, los errores pueden prevenirse, y así el sensei le pide a la chica, que tenga más cuidado la próxima vez. Pero ya, luego de todo eso, vemos que esta chica ve todo eso, y le agradece al sensei por el consejo, pero aún así vemos que mi compa el sensei, le dice a esta chica que si le urge el libro, ella puede pasar a la oficina de asuntos internos, y pedir un libro nuevo. Y ya, luego de eso, vemos que esta chica se arregla el cabello, y repite el consejo del sensei, sobre mantener la calma, y prevenir los errores. Pero vemos en ese momento, que el sensei dice que ese consejo él lo sabe, gracias al libro llamado, Sabidurías y el Contrafracasos. Y acá el sensei menciona, que en su época de oficinista, él solía aplicar ese consejo para así no arruinar él su trabajo, ya que siempre se le borraban los datos del sistema. Y vemos que el sensei se pone algo nostálgico, pero vemos que esta chica le pregunta, que carajos está hablando, y le pregunta que es un oficinista, o si acaso eso se come. Con lo que el sensei se disculpa por hablar de cosas complicadas. Pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa el sensei, se despide de esta chica, mientras se va demasiado triste. Y para el final vemos como la chica ve al sensei, y menciona que es una pena que el sensei no se ha dado cuenta, de quien era ella. Y vemos que pasan unos minutos, y vemos que mi compa, está en la sala de profesores. Y vemos como todos, están saliendo. Pero uno de estos le pide a mi compa, que se encargue de los cuestionarios, de magia intermedia. Algo que mi compa lo voltea a ver, y le dice que él está muy ocupado con cosas de limpieza, en la residencia donde él vive. Pero vemos que este elfo no se traga todo ese cuento, y le pide a mi compa que para la próxima, se invente una excusa mejor. Pero vemos en ese momento, que este elfo, se está burlando de mi compa, al decirle que es lo único que él puede hacer, ya que en cambio él, tiene que presentar una presentación, de estudios mágicos. Y es por esa razón que el director, confía en él. Y vemos que el sensei para evitar más conflictos, acepta esta tarea, y dice que es un honor, para él, ayudar al sensei limoa. Pero vemos que este mage se empieza a burlar de mi compa, con lo que ese no puede creer, que se esté burlando de él. Ya, luego de todo eso, vemos que este elfo lo voltea a ver, y menciona que no puede ver a la cara, a un tipo tan miserable como él. Mientras vemos a mi compa el sensei, estresado por ver, todos los cuestionarios que tiene que revisar. Ya, horas más tardes, vemos que el sensei está muy pero muy cansado, y este menciona que tiene mucha hambre. Pero en ese momento vemos que mi compa, pasa enfrente de un bar, y vemos al sensei con un antojo de una bien fría. Pero lamentablemente, él no se puede dar ese lujo de tomar una cerveza. Y vemos que se va muy triste, para la residencia donde él vive. Pero vemos en ese momento, que la casera de la casa, le da bienvenida a mi compa. Y vemos que este se queda muy asustado, ya que no esperaba que la casera siguiera despierta. Pero en ese momento vemos que la casera le da al sensei, algo de comida que sobró del almuerzo. Y vemos que mi compa agradece por esta comida. Pero acá a la casera le dice, que él debería buscar una esposa, para que le tenga comida lista, cuando él regrese a casa. Pero vemos en ese momento, que mi compa al sensei, le dice a la casera, que eso no lo puede hacer alguien como él. Ya que él es de rango menor. Con lo cual a la casera le dice que tiene razón. Mientras vemos al sensei, que le da las buenas noches. Pero en ese momento vemos que la mirada del sensei, cambió de manera muy repentina. Y vemos como el sensei entra a su cuarto, pero lo vemos que está todo sucio. Y el sensei procede a cenar, pero lo vemos que está muy triste mirando a la nada. Y en ese momento nos cuentan el pasado del sensei. Porque resulta que hace 10 años, él era un oficinista. Y un día mientras él regresaba a su casa, fue invocado a otro mundo. Y de manera inmediata, fue aclamado como un gran héroe. Pero digamos que todo eso cambió un día, cuando el sensei estaba haciendo misiones. Porque cuando terminó una de estas, terminó rescatando a una araña. Pero de manera inmediata, un científico se le arrebató, para después darse cuenta, que los monstruos que él rescataba, eran puestos en experimentos por los científicos. Y él al ver todo esto, se quedó sin palabras. Y vemos que pasan unos minutos, y vemos que el sensei logra despertar, y resulta que todo eso era una pesadilla. Y acá nos cuenta que el sensei no pudo cumplir con su rol de héroe, y fue degradado a un simple maestro de la academia real. Ya luego de eso, vemos que mi compa empezó su nueva vida en este mundo. Pero lamentablemente, él no logró nada increíble, ya que no pudo construir su propio harem, y terminó siendo un simple viejo, que puede usar algo de magia. Pero ya luego de eso, vemos que mi compa el sensei, procede a echarse un cigarrito, mientras él recuerda los momentos felices, que pasó junto a su clase de monstruos, con lo que él dice que eran buenos tiempos, pero ahora no es tiempo de eso, y procede a irse a dormir. Ya al día siguiente, vemos que el sensei llega a la academia, mientras el elfo le pregunta, si su ropa está limpia, con lo cual mi compa el sensei le dice, que lava su ropa todos los días, y le pregunta si acaso él huele mal, con lo que el elfo culero le dice, que él huela viejo. Pero en ese momento vemos que alguien, entra a la sala de profesores, y menciona que el día de hoy, una chica monstruo única, se va a unir a la escuela, con lo cual mi compa el sensei, se queda muy pero muy confundido, ya que recién se entera de todo eso. Pero vemos en ese momento, que este elfo le pregunta, si acaso no los conoce, y como este magia se la lleva de que sabe todas, vemos que le explica todo eso al sensei, y le explica que en este mundo, los híbridos humanos y monstruos, son seres muy superiores, pero su mayor característica, es que su aspecto siempre, es de una chica joven, originalmente todas estas chicas eran monstruos, pero de la nada, no se sabe el por qué, cambiaron su forma a una forma humana, pero acá lo único malo, es que existen muy pocas de esa especie, y vemos que mi compa al escuchar todo eso, felicita al elfo por saber todo eso, pero acá este elfo culero le dice, que todo eso es de cultura general, con lo cual mi compa al sensei, al no saber qué decir, se termina rigiendo un poco, pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa al sensei, menciona que él se especializa, en monstruos de bajo rango, pero ya luego de todo eso, nos cuentan que gracias a los talentos del gobierno, junto con los militares, le prometieron a esta chica un buen futuro, y fue por esa razón, que ella decidió estudiar en la academia real, y en ese momento vemos como un profesor, presenta a esta chica, y le dice que es un honor tenerla en esta escuela, ya que es muy famosa por tener, profesores muy buenos y muy fuertes, y acá nos damos cuenta, que es la misma chica que abrazó al sensei el día de ayer, pero vemos en ese momento, que esta chica se presenta con el nombre de Claudia, y menciona que ella es, de la especie de los Kraken, y espera que se lleven bien con ella, pero vemos como todos los maestros, algunos mencionan que solo ven los grandes y lujosos ojos, que tiene Claudia, y otros dicen que es una persona muy bella, pero acá mi compa el sensei, reconoce que es la misma chica, que lo abrazó el día de ayer, pero vemos en ese momento, que el director le dice a Claudia, que esta semana, van a hacer una extensa revisión, para determinar quien va a ser su nuevo profesor, con lo cual Claudia lo interrumpe, y menciona que ella, ya escogió a su profesor, y vemos que camina un poco, y pasa entre todos los profesores, solo para decirle a alguien, que ha pasado mucho tiempo, desde que se vieron la última vez, pero acá nos llevamos la gran sorpresa, porque todo eso que dijo Claudia, se lo dijo a mi compa el sensei, y vemos como Claudia saca sus tentáculos, y se pone muy feliz, de ver al sensei otra vez, pero vemos que este maje le dice, que no recuerda haber conocido a una chica pulpo, y menciona que el único pulpo que él conoció, estaba en su clase hace unos años, pero en ese momento vemos que Claudia le dice al sensei, que lleva mucho tiempo sin verse, y vemos un recuerdo del sensei, cuando él era un héroe, y como salvó a ese pulpo, de los experimentos de los científicos, y vemos desde ambos puntos de vista, cuando él tomó el tentáculo del pulpo, y al mismo tiempo Claudia toma la mano del sensei, y ella menciona, que ese día él le salvó la vida, y acá nos quedamos sin palabras, porque aquí Claudia le confiesa, que ahora ella es una chica monstruo, y el sensei al ver todo eso, se quedó sin palabras, al saber que Claudia es el mismo pulpo, que él rescató de los experimentos, hace más de 10 años, ya al día siguiente, vemos que Washi sensei va corriendo a la escuela, porque resulta que el muy huevón se quedó dormido, y va tarde para dar clases, pero vemos en ese momento, que él escucha que alguien lo está llamando, y cuando este volteó a ver, se dio cuenta que era Claudia, y vemos que Claudia la saluda con una gran sonrisa, mientras toda la gente se le queda viendo a Claudia, por ser una chica monstruo muy bonita, pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa el Washi sensei, saluda a Claudia, y le da los buenos días, pero digamos que Claudia se da cuenta de algo, y es que Washi sensei, iba tarde a la academia para dar sus clases, y acá vemos que esta le pregunta, si acaso él quiere que ella la lleve, pero vemos que mi compa el sensei, no entiende muy bien lo que Claudia les quiso decir, pero vemos en ese momento, vemos como Claudia con ayuda de uno de sus tentáculos, agarra al sensei, y con una gran velocidad salen corriendo, mientras mi compa el sensei, se quedó muy pero muy impresionado, de ver que Claudia, es un monstruo muy rápido, pero vemos que pasan unos minutos, y vemos que mi compa el sensei, le agradece a Claudia, ya que por ayuda de ella, él llegó temprano a la academia, desde hace mucho tiempo, pero acá nos damos cuenta de algo, y es que Claudia le dice que a partir de hoy, ella lo va a visitar todos los días, para venir juntos a la academia, pero acá nos damos cuenta que el sensei, aún no termina de procesar lo que acaba de pasar, ya que él no esperaba, que él fuera el maestro guía de la criatura, que salvó cuando él era un héroe, pero ya, luego de todo eso, nos vamos al día donde Claudia eligió a mi compa el Washi, como su profesor guía, y vemos que mi compa no puede querer que Claudia, sea el mismo monstruo que rescató en aquella ocasión, mientras vemos que Claudia le dice, que él no cambió para nada, después de tantos años, pero acá vemos que todos los profesores, no esperaban que esos dos se conocieran, ya que para ellos no es justo que Washi, sea el maestro de la nueva estudiante, pero acá vemos que el director, está de acuerdo con esta idea, y vemos que Claudia al escuchar todo eso, está feliz de que Washi sensei, sea su maestro otra vez, pero vemos en ese momento, que el maestro Elfo dice, que no es muy apropiado que un maestro de rango E, sea su mentor, y la mejor opción, sea él, ya que él es rango más superior, en comparación del inútil de Washi, pero vemos en ese momento, como Claudia le cae a los cinco al profesor Limoa, ya que le dice que llamar a las personas por su rango, es algo muy grosero, mientras la vemos que está muy aferrada al profesor Washi, y vemos en ese momento, vemos al profesor Limoa todo avergonzado, mientras todos los demás profesores, están murmurando detrás de él, mientras mi compa el Washi piensa, que esto es demasiado malo, ya que el profesor Limoa, se puede enojar con él, pero ya, luego de todo eso, regresamos al presente, y vemos que mi compa el Washi, está algo distraído, y acá Claudia le pregunta, si le pasa algo malo, pero acá mi compa cambia de tema, y le pregunta a Claudia, que tal estuvieron estos tres días, desde que ella empezó en esta academia, con lo cual Claudia con una gran sonrisa, le dice que todas las clases son muy divertidas, y acá Claudia menciona, que ella ama las clases de biología, del profesor Washi, con lo cual este se queda muy pero muy feliz, de escuchar eso, pero vemos en ese momento, que mi compa cambia de tema, y vemos que pasan unos minutos, y vemos que mi compa el Washi, le da un formulario a Claudia, para su futuro, y acá mi compa le dice, que como ella es de primer año, aún tiene un gran futuro por delante, ya que al ser una chica monstruo, ella podría llegar a ser una oficial de alto rango, pero vemos en ese momento, que algo le molesta a Claudia, ya que ella ya sabía, que esas serían sus únicas opciones para el futuro, y vemos como mi compa se queda muy pero muy sorprendido, de escuchar todo eso, y acá Claudia menciona, que sus compañeros, también le dijeron lo mismo, y acá nos damos cuenta, que los compañeros de Claudia, solo la buscaban, para que ella los recomendara, a los diferentes departamentos de la academia, ya que en ese lugar, están las demás chicas monstruo, y vemos como sus compañeros, esperaban que Claudia, podría trabajar en ese lugar, y como ella podría estar en ese lugar, ella tendría la palabra, para recomendar a otras personas, pero ya, luego de todo eso, vemos que Claudia menciona, que no solo sus compañeros, le decían todo eso, sino que también, los profesores se le recordaban, y acá Claudia recuerda, todas las palabras, de como alguien como ella, es un estudiante muy especial, y que puede lograr, varias cosas, y acá vemos que Claudia, le pregunta a su profesor, si ella debe cumplir, con todas las expectativas, que esperan de ella, y acá vemos que mi compa, le quería dar algunas palabras de aliento, pero en ese momento, él recuerda que él, no es alguien muy especial, a la cual pedirle consejos, y vemos que este le dice a Claudia, que busque la ayuda, de un mejor profesor, pero ya, luego de todo eso, vemos que Claudia, ve fijamente a mi compa el guacho, como buscando ayuda, ya que a ella le recuerda, que él, es su profesor encargado, y se supone que él, debe guiarla por el buen camino, pero vemos en ese momento, como el profesor, se hace la vaca, y le dice a Claudia, que se tome las cosas, con más calma, ya que aún tiene mucho tiempo, para decidir sobre su futuro, pero acá nos damos cuenta, que Claudia no esperaba, esa respuesta, de su profesor, y la vemos que está, algo desanimada, pero ya, luego de todo eso, vemos que pasan unos minutos, y vemos como mi compa el guacho, está en la cafetería, buscando una mesa, donde sentarse, y vemos que en su plato, solo tiene dos pequeños panes, con frijoles, pero de manera demasiado rápida, vemos que Claudia le pregunta, si acaso se va a llenar, solo con comer todo eso, y vemos como mi compa, se queda muy pero muy sorprendido, de que Claudia, sea un monstruo demasiado rápido, pero ya, luego de todo eso, vemos que Claudia le dice al profesor, que solo con comer eso, no va a ser suficiente, ya que si él no se alimenta, de manera adecuada, su cuerpo en cualquier momento, se va a derrumbar, pero acá vemos que mi compa le dice, que no tiene mucho dinero, y esos panes, es para lo único que a él alcanza, pero digamos que eso, no es lo importante, ya que Claudia le dice, que terminó de llenar, el formulario se lo quería mostrar, y el formulario también, pero acá, a Guacho no alcanzó a leerlo, ya que alguien le arrebató, el formulario, de los tentáculos a Claudia, pero acá nos enteramos, que fue el profesor Limoa, quien le quitó el formulario a Claudia, y acá, este manje se dio cuenta, que Claudia escribió, en este formulario, que ella quería ser, una chica monstruo profesora, y esto hace que el profesor Limoa, se enoje mucho con ella, y vemos en ese momento, que este manje, toma de los hombros a Claudia, y le pide por favor, que piense bien las cosas, y acá nos damos cuenta, que mi compa Limoa, está demasiado enojado con Claudia, ya que ella podría optar fácilmente, para ser un oficial del rey, mientras vemos como Claudia, está toda asustada, por las palabras, del profesor Limoa, pero vemos en ese momento, vemos como Claudia, está a punto de empezar a llorar, pero mi compa el guacho, sale en su defensa, y le pide al profesor Limoa, que tiene que respetar, las decisiones de los estudiantes, ya que él como profesor, no se ve nada bien, que esté juzgando, los sueños de los estudiantes, pero vemos en ese momento, que mi compa Limoa, le dice que el respeto, es muy patético, y es una pérdida de tiempo, para este mundo, y este le reclama, al profesor Wacho, ya que parece que no se da cuenta, del potencial, que tiene Claudia, y él como profesor, no se puede permitir, que algo malo le pase a ella, pero mientras todo eso estaba pasando, vemos que todos los estudiantes, están viendo la pelea, entre los dos profesores, ya que vemos que mi compa Limoa, sigue de necio, ya que él dice, que es el único profesor, de rango A, y debería ser él, el encargado, de los estudios de Claudia, ya que un estudiante, muy talentoso, debe ser guiado, por alguien de igual de talentoso, como él, pero vemos en ese momento, todos los pensamientos, de mi compa Limoa, ya que él sabe, que el profesor Limoa, tiene razón, ya que alguien como él, sería mejor tutor, para Claudia, mientras mi compa Limoa, le pide a Wacho, que haga hoy mismo los papeles, para cambio de maestro de Claudia, para que así ella tenga, una educación digna de su raza, pero vemos en ese momento, que mi compa Limoa, siente algo ligoso, que le está tocando la cara, y este grita, cual perra que es, de plano se imaginó, que ese tentáculo, era otra cosa, pinche el foshuco, pero ya, luego de todo eso, vemos que Limoa, voltea a ver, y vemos que Claudia, le dice que deje en paz, al profesor Wacho, pero ya, luego de todo eso, vemos que Claudia, grita a los cuatro vientos, que el profesor Wacho, fue la única persona, que confió en ella, y él siempre ha apoyado, todos sus sueños, y todo eso, lo convierte, en un gran profesor, y acá, Claudia recuerda, las palabras, que mi compa le dijo, en el pasado, cuando Claudia, odiaba su cuerpo, y en ese momento, vemos como mi compa, el Wacho, se le acercó, y le dijo una frase, que la motivó, en esos días de depresión, y fue esta, que se debe conocer, a ella misma, para descubrir, su verdadero camino, pero acá, nos damos cuenta, que todos los estudiantes, se quedaron sin palabras, al escuchar todo eso, ya que para ellos, no es normal, ese tipo de palabras, mientras vemos, que mi compa de limón, le pide a Claudia, que no lo toque, con esos tentáculos, y acá, este le pregunta a Claudia, que fue lo que ella, quiso decir, y acá, Claudia menciona, que estas fueron las palabras, que el profesor Wacho, le dijo en el pasado, y estas significan lo siguiente, que debes encontrar, tus propias fortalezas, para así usarlas a tu favor, y vemos, que mi compa, se quedó muy, pero muy impresionado, por lo que Claudia, acaba de decir, pero vemos, en ese momento, que mi compa el Wacho, recuerda, las palabras, que Claudia, le dijo en el pasado, cuando aún tenía, su forma de pulpo, todo chiquito, de que cuando ella, sea grande, se convertirá, en una chica muy linda, y así el sensei, se casará con ella, y acá, Wacho le pregunta, si es por eso, que ella quiere volverse, una humana, con lo cual, Claudia le dice, que sí, ya que si ella, se queda de esa forma, es muy posible, que el profesor Wacho, la termine odiando, con lo cual, mi compa le dice, Claudia chiquita, no digas eso, que tú eres perfecta, y acá, mi compa aprovecha, y le dice a todos, que pongan atención, a esta frase, y es la famosa frase, de conocerte a ti mismo, mientras la vemos, que está cargando a Claudia, en su forma de pulpo, pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa el Wacho, sigue contando con esta frase, y es que antes de invitar a los demás, es mejor buscar, cuáles son tus fortalezas, ya que debe haber algo, que solo ella puede hacer, y no lo puede hacer ningún otro, como por ejemplo, unos pulpos sirven, para preparar un buen ceviche, en cambio, otros no, y es que no tienen que buscar, lo que no tienen, y es mejor que fortalezcan, lo que ya poseen, pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa termina con eso, y es que, él espera que todos sus estudiantes, sean contentos consigo mismos, pero vemos en ese momento, vemos a Claudia en su forma de pulpo, todo chiquito, que está toda sonrojada, ya, luego de eso, vemos que mi compa menciona, que esa es su interpretación, de todas las cosas, aunque existen muchos filósofos, que le han dado un significado, muy diferente, mientras vemos a Claudia, pensar sobre todo eso, y en ese momento, vemos que mi compa le dice a Claudia, que si su sueño es convertirse, en una chica muy linda, él le va a dar todo su apoyo, ya que si ella logra esforzarse más, es más que seguro, que va a conseguir todo lo que se proponga, pero ya, luego de todo eso, regresamos al presente, y acá, mi compa el guacho no puede creer, que al decir él, esa simple frase de conocerte a ti mismo, Claudia se convirtiera en una chica monstruo muy bonita, y eso es algo que pone muy feliz a mi compa, y acá vemos que guacho al ver que gracias a esas palabras, su estudiante del pasado, ahora cumplió una de sus metas, pero ya, luego de todo eso, vemos que Claudia le dice al profesor Limoa, que el profesor guacho fue la única persona, que tuvo fe en ella, desde hace muchos años atrás, y es por esa razón, que solo mi compa el guacho, es el único capaz, de hacerse cargo de su educación, mientras vemos que mi compa el Limoa, está todo enojado, de escuchar todo eso, pero acá nos damos cuenta, que mi compa el Limoa, quería seguir discutiendo sobre eso, pero vemos en ese momento, que se da cuenta, que todos los estudiantes, están hablando sobre ellos, y uno de ellos dice, que el profesor guacho, es el mejor calificado, para ser tutor de Claudia, mientras otra magia, dice que tal vez guacho sensei, es un poco viejo, pero aún así, puede hacer un buen trabajo, ayudando a Claudia, pero vemos en ese momento, en donde empiezan a criticar, a mi compa el Limoa, ya que unos dicen, que el profesor Limoa, se la lleva a que sabe todas, y eso es algo muy fastidioso para ellos, es más, no pueden creer, que el profesor Limoa, no sea capaz de respetar, las decisiones, de un estudiante, pero vemos que pasan unos minutos, y acá nos damos cuenta, que el profesor Limoa, terminó llorando del enojo, al escuchar todo eso, que dijeron de él, mientras vemos a mi compa el guacho, junto con Claudia, que no pueden creer, que el profesor Limoa, terminó llorando, y ya luego de todo eso, vemos que mi compa Limoa, sale corriendo de la vergüenza, por lo que le hicieron pasar, y les grita que no va a olvidar, todo eso, pero ya, luego de todo eso, vemos como Claudia, le pregunta al profesor guacho, si acaso él quiere almorzar con ella, y vemos como Claudia, toma la mano de mi compa, con uno de sus tentáculos, mientras el profesor guacho, sigue sin creer, que ese pequeño pulpo, haya crecido mucho, en todos estos años, y ahora resulta, que ella también, quiere ser una profesora, y eso para mi compa el guacho, lo hace realmente muy feliz, pero acá nos damos cuenta, que mi compa el guacho, se siente un poquito triste, ya que él olvidó, ese sentimiento, de ser un buen maestro, y vemos como recuerda la frase, de conocerte a ti mismo, mientras recuerda a Claudia, en sus dos formas, y vemos como mi compa el profesor, está demasiado conmovido, ya que él no esperaba, que esas palabras, le iban a regresar a él, después de 20 años, pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa menciona, que es así como debe actuar, un buen profesor, pero vemos en ese momento, que se tenía que arruinar todo eso, porque resulta, que en la pelea, con el otro maestro, mi compa el guacho, tiró sus panes, y como no tiene dinero, vemos que le pide prestado dinero, a Claudia, y le dice que la próxima semana, él se lo va a regresar, y como Claudia es una buena estudiante, le termina prestando dinero, a la persona que siempre confió en ella, y empezamos este capítulo, con mi compa el guacho sensei, que está dando su clase de biología, y vemos que está usando, a Claudia como ejemplo, y vemos que se nos explica, las habilidades de mi comadre, y acá guacho sensei explica, que Claudia se ve como una chica demasiado frágil, pero la verdad es que no lo es, ya que ella puede usar su veneno a su favor, y aparte de eso, tiene un gran conocimiento, en la hechicería de nivel alto, pero digamos que todo eso, no termina ahí, sino que guacho sensei, también le dice a los estudiantes, de que Claudia posee una enorme fuerza, en sus tentáculos, y la vemos que destruye, un par de tablas con una gran facilidad, con ayuda de sus tentáculos, pero ya, luego de todo eso, llegó el final de la clase de mi compa, el guacho sensei, y vemos como los estudiantes, salen uno por uno, mientras mencionan que Claudia, es una persona demasiado increíble, pero digamos, que no solo eso dicen, sino que vuelven a repetir, lo que dijo guacho sensei, a pesar de que Claudia, tenga un aspecto demasiado inocente, es alguien demasiado fuerte, ya que fue capaz, de romper un par de tablas, con ayuda de sus tentáculos, pero digamos, que eso no fue lo único que pasó, desde que Claudia, llegó a la clase de mi compa, el guacho sensei, muchos estudiantes, tuvieron el interés, en la clase de biología, de mi compa, pero digamos, que solo asistieron, a esta clase, solo porque Claudia, estaba presente, pero ya, luego de todo eso, vemos que mi compa, el guacho sensei, sigue con Claudia, en el salón de clases, ya que mi compa, el guacho, se disculpa con Claudia, por haberla usado, como ejemplo, para su clase, pero como Claudia, es una muy buena chica, le dice a mi compa, que no se preocupe por eso, ya que a ella, le gusta ayudar, pero vemos, en ese momento, vemos como Claudia, se acerca muy cariñosamente, con guacho, y le dice que mientras, ella puede estar junto con él, para ella, sabían ayudarlo, y vemos que mi compa, el guacho, se ríe de manera, demasiado nerviosa, y le pide a Claudia, que ella no diga, ese tipo de bromas, pero vemos, en ese momento, que Claudia, le dice a guacho, que olvidó borrar, la parte de arriba, del pizarrón, pero ya, luego de todo eso, vemos como Claudia, estira su tentáculo, para borrar la parte de arriba, del pizarrón, mientras mi compa, el guacho sensei, no puede creer que Claudia, puede estirar tanto su tentáculo, pero ya, luego de todo eso, vemos que guacho, le pregunta a Claudia, que él no esperaba, de que ella pudiera hacer eso, y acá, nos damos cuenta, que Claudia puede estirar, su tentáculo, por tres metros, pero aún así, Claudia menciona, que ese es su límite, con lo que mi compa, el guacho, le dice que es una habilidad, demasiado útil, pero acá, nos damos cuenta, que Claudia sonríe, de una manera, demasiado sospechosa, pero vemos, en ese momento, vemos que Claudia, ve de manera lujuriosa, a mi compa, el guacho, y le dice que sus tentáculos, son demasiado útiles, pero también son útiles, para otras cosas, ya que ella los puede estirar, y aparte, son demasiado flexibles, pero acá, mi compa, el guacho, no sabe por qué, Claudia dijo todo eso, y lo vemos, que está demasiado confundido, pero vemos, en ese momento, como Claudia pone, uno de sus tentáculos, en el cuello de mi compa, el guacho sensei, y este pisado, se queda sin palabras, ya que está demasiado nervioso, por lo que Claudia, la acaba de hacer, pero acá, nos damos cuenta, que nos trolearon, ya que Claudia, solo hizo todo eso, para mostrarle, a mi compa, el guacho, que sus tentáculos, también sirven, para dar masajes, pero acá, nos damos cuenta, que Claudia, no midió su fuerza, ya que casi hace, que mi compa, el guacho sensei, se fuera como Macoco, pero ya, luego de todo eso, vemos que Claudia menciona, que cuando ella, se separó, de mi compa, el guacho, ella se ganó la vida, dando masajes, y de hecho, tenía una muy buena reputación, ya que muchas personas, que venían desde muy lejos, la buscaban, pero ya, luego de eso, vemos que mi compa, el guacho sensei, está todo relajado, por el masaje, que Claudia le acaba de dar, mientras vemos que Claudia, está demasiado feliz, pero acá, nos damos cuenta, que Claudia, tenía otros planes, ya que se le pone, enfrente a mi compa, el guacho sensei, y le dice, que ella puede dar, otro tipo de masajes, y vemos, en ese momento, como Claudia, entra en modo activa, o no sé como se diga eso, pero, la cosa es, que vemos que ella, le susurra algo, al oído de mi compa, el guacho sensei, mientras vemos, que este maje, se quedó todo tieso, del asombro, pero ya, luego de todo eso, vemos que Claudia, hizo todo eso, como broma, para mi compa, el guacho sensei, mientras vemos, que está cagando, de la risa, pero ya, luego de eso, vemos que Claudia, le pregunta a mi compa, el guacho, si acaso, él se puso nervioso, pero luego de eso, vemos que Claudia, menciona, que ella tiene, 16 años humanos, y es por esa razón, que está trabajando, en sus encantos, de colegiala, mientras vemos, que mi compa, está todo pálido, tirado en el suelo, pero acá, nos damos cuenta, que todo eso, no termina ahí, y vemos que Claudia, le pregunta a mi compa, al guacho sensei, si acaso, eso no fue muy sexy, de su parte, pero vemos que mi compa, no sabe que decir, pero vemos en ese momento, que mi compa, es salvado, por la campana, ya que le dice a Claudia, que la próxima clase, está a punto de comenzar, y vemos como Claudia, se pone algo triste, y hace pucheros, ya que ella, quería pasar más tiempo, junto con mi compa, el guacho sensei, pero como ella, no puede hacer nada, vemos que Claudia, se despide de guacho, ya que ella, se tiene que ir a almorzar, pero vemos en ese momento, que mi compa, ve salir a Claudia, pero digamos, que le afectó, todo eso, lo que Claudia le hizo, ya que lo vemos, que se recuesta, sobre su escritorio, ya que su corazón, está a punto de pararse, bueno, digamos que se le paró algo, pero no fue el corazón, solo para el final ver, que Claudia suspira un poco, y menciona, que ser sexy, no estaría demasiado fácil, y finalmente, vemos que pasan unas horas, y vemos que mi compa, el guacho sensei, está teniendo, algunas pesadillas, ya que está recordando, la sensación, de los tentáculos, de Claudia, y aquí, esta imagen dice, que la sensación, fue demasiado turbia, ya que los tentáculos, eran demasiado viscosos, y el olor a pescado, era demasiado fuerte, así que, en conclusión, vemos que mi compa, el guacho sensei, se quedó muy traumado, por haber vivido, y tenido esa experiencia, pero ya, al día siguiente, vemos que llega, un carruaje, demasiado elegante, a la ciudad, y vemos que una señorita, baja de ese, y solo para mencionar, que espera que guacho sensei, no la haya olvidado, después de tantos años, y solo para el final, ver, la silueta, de una señorita, que menciona, que espera ver muy pronto, a guacho sensei, a perro, quien se mira, mi pisado del guacho sensei, que se va a armar, un harem, de todas las chicas monstruos, que salvó, cuando él, era un héroe, y es así, como termina, la parte número 3, de este manga, la chica monstruo, que salvé, y les pido, una disculpa, si la tercera parte, de este manga, fue demasiado corta, pero la mera verdad, fue lo que encontré, ese es el capítulo, más corto, de los 5 que hay publicados, así que la parte número 4, estará en unos días disponible, pero si este vídeo, llega a 500 likes, yo me voy a asegurar, de traer la parte número 4, lo más antes posible, y les recuerdo, que este manga, creo que es de publicación mensual, porque según la página, donde yo lo veo, cada 21, se publica el manga, así que el capítulo 1, número 6, de este manga, estará disponible, el 21 de marzo, así que no olviden suscribirse, dejar su like, ya que eso me daría mucho, recuerda dejar un comentario, en este vídeo, y si lo puedes recomendar con un amigo, te estaría muy agradecido por eso, recuerden activar la campanita de notificaciones, así les avisará, cada vez que suba vídeo, recuerden, yo soy su compa, Hiragisawa, pasen un feliz de tarde o noche, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!